No me digas que lo necesitas No me digas que lo necesitas No me digas que lo necesitas Te recuerda que las cosas que se cuidan No se tiran de repente Nunca te duele, no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero lo siento antes que uno sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero imaginar de mi Te dijeron me aporto y fui a partir Hasta que momento se se perde Y hasta que momento se perderá el tiempo Y solo voy a morir No compensa siempre quedarse No compensa siempre quedarse No compensa siempre quedarse ¡Suscríbete!